Nuestra petición al gobierno de los Estados Unidos es cambiar su política intervencionista en nuestros países, un respeto a la autonomía, un respeto a la posibilidad de decidir como pueblos salvadoreños. En nuestro caso particular hemos tenido resultados nefastos de esta política de intervención en los asuntos internos de nuestro país, concretamente en el tema migratorio y luego ahora impulsando a través de los organismos financieros multilaterales procesos de privatización que han generado una gran exclusión en la población en relación al acceso a servicios públicos fundamentales. Nos parece que la política de Estados Unidos debe estar mejor orientada a fortalecer las democracias, a respeto a los procesos internos de cada país y el reconocimiento de los pueblos a decidir por sus propias necesidades, sus propios intereses. No es posible que un país que se llame democrático viole la democracia en países como los nuestros y América Latina está ya dando visos de que no va a seguir permitiendo que estas decisiones de la política de Estados Unidos sigan afectando el rumbo y el desarrollo de nuestros pueblos. Por eso nos parece importantísimo que estos cambios en la política de Estados Unidos a partir de lo que pueda resultar en las elecciones tomen cuenta esta demanda de la población, tomen cuenta la demanda de los pueblos y en este caso en El Salvador donde tenemos un gran número de ciudadanos, de mujeres y hombres salvadoreños que por la crisis generada, por el mismo modelo han tenido que emigrar en condiciones deprimentes, en condiciones de violación a los derechos humanos y que están allá también aportando a ese país, que se merecen el respeto a ese país y por supuesto el reconocimiento de esa autonomía y a esa capacidad de decidir y de avanzar desde nuestra propia perspectiva de desarrollo. Bueno, desde El Salvador la pregunta sería a los futuros gobernantes de los Estados Unidos, ¿cómo se sentirían ellos que nosotros interfiriéramos en sus políticas de país? ¿Por qué ellos tienen tanto empeño en interferir en nuestras políticas nacionales, en interferir y opinar sobre nuestras realidades, sobre nuestras decisiones? ¿Cómo sentirían ustedes que ese proceso fuera la inversa? La pregunta es ¿cuál es el significado del respeto y del reconocimiento de la autonomía y la democracia? Democracia es respeto, democracia es participación, democracia y la democracia es igualdad, es equidad. Y en ese sentido creo que deberían de ver reflejado el resultado de sus intervenciones en nuestros países a partir de lo que tienen en su propio país.